Si tú supieras lo que siento, cada vez que estás frente a mí Si tú supieras lo que siento, cada vez que estás junto a mí Si tú supieras lo que siento, cada vez que estás frente a mí Si tú supieras lo que siento, cada vez que estás junto a mí ¿Cuánto daría por tenerte conmigo aquí? ¿Cuánto daría por tenerte y hacerte feliz? ¿Cuánto daría por tenerte conmigo aquí? ¿Cuánto daría por tenerte y hacerte feliz? Y es que si tú supieras que por ti daría mi vida entera Y por tenerte aquí a mi lado, así que wow, wow, wow Que usted me tiene enamorado Y es que si tú supieras que por ti daría mi vida entera Y por tenerte aquí a mi lado, así que wow, wow, wow Que usted me tiene enamorado Si tú supieras lo que siento, cada vez que estás frente a mí Si tú supieras lo que siento, cada vez que estás frente a mí Si tú supieras lo que siento, cada vez que estás junto a mí Y es que si tú supieras que por ti daría mi vida entera Y por tenerte aquí a mi lado, así que wow, wow, wow Que usted me tiene enamorado Y esa sonrisa que a mí me chiza Y esa mirada que me vuelve nada Y ese corazón Wow, wow, wow Que fue lo que me cautivo 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 Wow, wow, wow Si tú supieras lo que siento Cada vez que estás frente a mí Si tú supieras lo que siento Cada vez que estás junto a mí Si tú supieras lo que siento Cada vez que estás frente a mí Si tú supieras lo que siento Cada vez que estás junto a mí Ay, si tú supieras lo que yo siento Cuánto daría por tenerte conmigo aquí Cuánto daría por tenerte y hacerte feliz Cuánto daría por tenerte conmigo aquí Cuánto daría por tenerte y hacerte feliz Ay, hacerte feliz Yo quiero hacerte feliz Hacerte feliz Hacerte feliz Hacerte feliz Hacerte feliz Gracias por ver el video.